Perdona la duda de no saber de ti, te fuiste tan lejos de mi Perdona la duda, te tengo una pregunta, ¿ha valido la pena? Aporta algo mejor a tu cultura, regalo, así talo, pon tus raíces a la altura, entiéndelo El sueño americano, una ilusión, una basura, ya déjalo, no te asegura La vida siempre es hora, meterte en la cordura, quédate en tu país A raíz, crece tu moneda, sé feliz, tienes más de lo que podrías pedir ¿A dónde vas? Solo puedes servir, esconderte, servir y oír servir Escápate, que la migra puede venir, eh, que la migra puede venir, eh Todo lo malo viene de aquí, estamos unidos o estamos varados Estados Unidos o estados disociados, separados, divorciados, desunidos No se escapan de sus mitos, los pobres confundidos Perdona la duda de no saber de ti, te fuiste tan lejos de mi Perdona la duda, te tengo una pregunta, ¿ha valido la pena? Eh, perdona la duda de no saber de ti, te fuiste tan lejos de mi Perdona la duda, te tengo una pregunta, ¿ha valido la pena? Perdona la duda, te tengo una pregunta, ¿no? Perdona la duda, te tengo una pregunta, ¿no? Gracias por ver el video.